En la última semana, el director general de la Organización Mundial de Salud, el Dr. Tedros, emitió una advertencia preocupante. Aunque la COVID-19 ya no es una emergencia sanitaria mundial, sigue representando una amenaza para la salud global. Los casos de personas que reciben el diagnóstico de COVID-19 en el mundo han vuelto a crecer. En el último reporte semanal, la Organización Mundial de Salud notificó de 1.5 millones de nuevos casos confirmados y más de 2.000 muertes en el planeta. Se experimenta una ola de verano de COVID-19 con un aumento en la mayoría de los indicadores, incluidos los ingresos hospitalarios y las visitas a urgencias. La subvariante Eris parece estar impulsando esta ola ya que es la cepa dominante de la COVID-19 en muchos países. Mientras tanto, la OMS ha advertido de una nueva variante de COVID-19 que vuelve a poner al planeta en estado de alerta. Se trata de la BA 2.86, también llamada pirola, catalogada como sublinaje de Omicron y detectada por primera vez el pasado 13 de agosto. Hola amigos, sean bienvenidos a S. Mediquito. Yo soy el Dr. Lionel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas de actualidad en el mundo de la medicina. La BA 2.86 es una variante altamente mutada, lo que significa que es muy diferente a las variantes recientes y ha sido detectada en Estados Unidos, Dinamarca, Reino Unido e Israel. Esta nueva cepa fue declarada por la OMS el pasado 17 de agosto como una variante de vigilancia porque incluye más mutaciones que sus sucesoras. Más concretamente, esta variante contiene múltiples mutaciones en su proteína espiga en comparación con su siguiente ancestro más cercano, la subvariante BA 2 de Omicron que causó brotes significativos a principio del 2022. En esta ocasión, en lugar de un ser mitológico, se ha decidido por determinarla como Pirola, el nombre de un asteroide descubierto en 1927 y que también coincide con la familia de plantas herbáceas Pirola que tienen en común los tallos largos y finos y sus hojas perennes. El nombre de la nueva variante Pirola ha despertado todo tipo de comentarios ya que a pesar de que es el nombre del asteroide, en Galicia, por ejemplo, se utiliza para asignar coloquialmente al aparato reproductor masculino. Y es que cabe destacar que anteriormente ya se utilizaron nombres de monstruos mitológicos como Tritón, Cerebrus, Kraken y más recientemente Eris o Fornax, o las denominaciones que no gustan demasiado a la comunidad científica internacional. Las altas cifras implican que hubo un aumento del 63% en cuanto a los casos, pero una disminución del 48% de los fallecimientos en comparación con los 28 días anteriores. La Agencia Sanitaria de la ONU también declaró que en sus reportes tiene limitaciones porque no todos los países están haciendo testeos a personas con síntomas ni tampoco reportando la cantidad de fallecidos. El aumento de COVID a nivel global se ha relacionado con los sublinajes de la variante Omicron que van ganando predominio en la transmisión del virus. El aumento de casos de COVID a nivel global se ha relacionado con los sublinajes de la variante Omicron que van ganando predominio en la transmisión del virus. Actualmente, la OMS está rastreando tres sublinajes en su categoría de variante de interés. La XBB 1.5, la XBB 1.16 y Eris también tienen otros siete sublinajes de seguimiento. Una de ellas es precisamente la VA 2.86 o Pirola. En Estados Unidos, los datos más recientes de los CDC muestran que los indicadores, incluidos los ingresos hospitalarios, las visitas a urgencias, la positividad en las pruebas y los niveles en aguas residuales, siguen aumentando a escala nacional. Los ingresos hospitalarios aumentaron en un 21% entre el 6 y el 12 de agosto. Las muertes aumentaron un 21.4% entre el 13 y el 19 de agosto. Además, las visitas a urgencias por COVID-19 aumentaron de manera significativa entre los niños menores de un año. En general, aunque las cifras son bajas en comparación con otros periodos de la pandemia, estos aumentos aún son alarmantes. No obstante, Pirola presenta más de 30 cambios en la proteína espiga, la clave que el virus utiliza para ingresar a las células, en comparación con la VA 2. Expertos como Jesse Blom, biólogo de la evolución viral del Centro Oncológico de Fred Hushington en Seattle, Washington, señala que esta variante podría haber surgido a raíz de infecciones crónicas del SARS-CoV-2, ya que se han observado numerosas mutaciones en espigas en individuos con infecciones prolongadas. El linaje de la VA 2.86 o Pirola está generando inquietud entre los investigadores, quienes intentan determinar si esta variante altamente mutada del coronavirus representa preocupación mundial genuina o si la alarma resulta infundada, como ha sucedido en las ocasiones previas. Se ha observado cierta similitud con el inicio de la propagación de la variante Omicron a finales del 2021, cuando científicos sudafricanos detectaron un linaje peculiar que se expandió rápidamente a nivel global. La preocupación radica en las características de Pirola. A diferencia de las variantes anteriores, que obtuvieron algunas mutaciones claves para su propagación, esta variante es radicalmente diferente a las versiones generalizadas del virus. Su aparición recuerda a los inicios de variantes pandémicas como Omicron, Alfa y Delta. Pirola se destaca en el árbol genealógico de las variantes por lo mucho que se ha transformado. Los expertos creen que los anticuerpos generados por las infecciones de variantes anteriores tendrán dificultades para reconocer el nuevo sublinaje. Dado que Pirola presenta numerosos cambios regionales en las proteínas espiga, donde los potentes anticuerpos bloqueadores de la infección se dirigen, es probable que la variante puede evadir a alguno de los anticuerpos generados por las infecciones pasadas o dosis de refuerzos de vacunas. Además, la distribución geográfica de Pirola es otro motivo de preocupación. Los casos identificados hasta ahora no parecen tener relación entre sí. Incluso los casos de Dinamarca se encontraban en diferentes áreas del país. Esto sugiere que la variante podría estar ampliamente dispersa. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido señaló que uno de los casos del país no tenía historial reciente de viajes, lo que sugiere una posible transmisión comunitaria interna. Al menos 24 infecciones confirmadas han sido reportadas en la base de datos mundial del virus anunciada por las autoridades sanitarias. Al 30 de agosto, 10 están en Dinamarca, 4 en Suecia, 3 en los Estados Unidos, 2 en Sudáfrica, 2 en Portugal, 1 en Israel y 1 en Reino Unido, además de otro en Canadá. Varios países también han reportado signos de propagación de la variante utilizando pruebas de aguas residuales en áreas que aún no han detectado casos humanos, incluidos en los Estados Unidos. Ninguno de los primeros casos tenía un vínculo epidemiológico conocido entre sí, dijo un funcionario de la Agencia de la ONU el 25 de agosto pasado, o tenían sistemas inmunológicos comprometidos. El primer caso reportado en los Estados Unidos fue reportado a partir de una muestra recolectada el 3 de agosto por un laboratorio de la Universidad de Michigan. Un segundo caso fue reportado a partir de una muestra recolectada el 10 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Virginia. El tercer caso estadounidense de Pirola ha sido confirmado en Ohio. Nueva York se convirtió en el cuarto en reporte de la variante después de detectar las mutaciones distintivas de la VA 2.86 en las aguas residuales de la ciudad de Nueva York. Hay algunas anécdotas tempranas prometedoras, pero por ahora es demasiado pronto para saber con certeza si VA 2.86 o Pirola causará síntomas nuevos o peores. El Departamento de Salud de Michigan dijo que su caso fue un adulto mayor con síntomas leves y que no ha sido hospitalizado. El viajero en Virginia está asintomático según los metadatos presentados por los contratistas de los CDC. En Dinamarca, el Stain Serum Institute del país dijo que sus primeros tres casos no tenían síntomas, aparte de los que normalmente se observan en el curso de la COVID-19. Las autoridades sanitarias canadienses hicieron declaración similar sobre su caso, que no fue hospitalizado. La aparición de la cepa se produce cuando las hospitalizaciones por COVID-19 ya habían aumentado e impulsado por variantes menos mutadas. Hasta ahora, estas tendencias no parecen empeorar en torno a los primeros avistamientos de la cepa. La aparición de la variante se produce cuando las autoridades sanitarias se preparan para el lanzamiento de nuevas vacunas de COVID-19 en el próximo mes, que se espera que estén disponibles poco después de la reunión de asesores externos de vacunas de los CDC el 12 de septiembre. Las vacunas de otoño serán específicas para proteger contra las XBB 1.5, pero los expertos afirman que también puede protegernos contra Eris porque es similar a otras subvariantes de la XBB. En cuanto a la VA 2.86 o Pirola, aún es demasiado pronto para saber si las vacunas de otoño nos protegerán contra ellas, ya que su amenaza o riesgo aún no es tan claro. Recuerden compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.